hola qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de lo mejor en este vídeo te voy a enseñar otro ritual muy muy efectivo muy poderoso que te va a ayudar a atraer dinero un ritual de dinero un ritual de abundancia de riqueza de prosperidad que te va a ayudar muchísimo durante tres meses o cada tres meses te va a ayudar bastantísimo este ritual es muy muy sencillo de hacer como todos los rituales que yo he enseñado en este canal y pues lo que vas a necesitar para este ritual son los siguientes ingredientes y materiales bueno para este ritual lo que vamos a necesitar primeramente el ingrediente importante es la sal marina es muy importante que sea sal marina ya que la sal marina es un ingrediente que es virgen no es refinado no es utilizado con químicos ni nada para la utilización así que es muy importante en este ritual la sal marina la puedes conseguir en cualquier abasto en cualquier centro comercial lo puedes utilizar lo puedes encontrar ella es muy económico también vamos a necesitar un vaso de cristal un vaso o un frasco de cristal yo recomiendo mejor un frasco pero si tú no tienes un frasco puedes utilizar un vaso de cristal el frasco si tú utilizas un vaso de frasco que sea con tapa también vamos a necesitar monedas tres monedas pueden ser de cualquier valor pero mi sugerencia es de que sean de mayor valor de tu país que sean que se usen que puedas comprar puedes utilizar tres monedas esas tres monedas te recomiendo no es indispensable pero te recomiendo que sean de bronce o doradas o de plata es muy importante de ahí si no son de ese color o no son de ese material pues no importa puedes utilizar cualquier moneda y si es que no hay monedas en tu país puedes utilizar billetes los billetes te sugiero que sean de mayor valor o por lo menos que puedas comprar algo con ellos tres monedas o tres billetes también vamos a necesitar agua agua de grifo como puedes ver y una vela dorada o amarilla la vela es muy importante que sea dorada o amarilla no blanca no de otro color sino de ese color una vez que tenemos los ingredientes procedemos con la preparación lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar la sal marina en el frasco o en el vaso las tres cuartas partes del frasco por ejemplo hasta aquí debemos poner las santos vamos a poner la sal yo creo que con toda la sal sí todas las sales aquí porque yo ya le tenía más o menos tasado y esto es la sal mira más o menos las tres cuartas partes y lo demás le llenas de agua tratando de que no se llene totalmente el vaso o el frasco y ahí está como puedes ver ahí está totalmente lleno una vez hecho eso lo que yo procedo es a tapar en tu caso si utilizas vaso simplemente lo dejas ahí yo le tapo y ahora esto lo vas a colocar en un lugar donde sea visible donde tú puedas saber tal vez puede ser un altar es muy importante eso donde sea muy visible y que nadie lo pueda tocar porque nadie debe tocar esto y las tres monedas lo que vamos a hacer es formar un triángulo así mira alrededor del frasco o el vaso una vez que tenemos eso lo que vamos a hacer es encender la vela la poner la colocamos al lado y la vamos a encender la vela esto es muy importante y al momento de encender la vela vamos a decir la siguiente frase mientras encendemos decimos la sal es protectora y ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar dicho esa frase listo dejas ahí que se consuma la vela y eso lo vas a dejar tal como está durante tres meses puedes quitar la vela a un lado lo dejas tres durante tres meses esto lo debes hacer el primer domingo de un mes del mes a las siete de la noche y lo vuelves a repetir cada tres meses y te ayudará muchísimo como puedes ver ese es el ritual espero que te sirva espero que puedas dejar tu comentario compartir y suscribirte a mi canal cualquier duda no dudes de dejar tu comentario hasta la próxima